Hola, hola, corazones. Les damos la bienvenida al canal y les mandamos un beso hasta sus hogares. Pues me encuentro aquí, son las 11 y media de la mañana. He tenido que ir a recoger al Anthony del colegio debido a que la vacuna que le suministraron, ven por aquí. Miren esta calle escuela, qué bonita. ¿Viste? Mira qué bonita, Anthony. ¿Ves? Sí, parecen las puertas de los dioses. Sí, debido a que la vacuna que le suministraron el otro día le hizo un poquito alergia, se le hinchó el brazo, le picaba, le dolía. Entonces hoy tienen natación y obviamente no se puede meter en la piscina. Lo he ido a buscar y ya vamos al Teddy, que tengo que ir a mirar unas cositas para el árbol que no logro encontrar. Son unas flores de Pascua que yo ya tengo, pero tengo pocas. Y este año quiero poner bastante de estas que se ponen en el árbol. Y concretamente quería hacer el árbol de esto. Es un spoiler que le doy. No sé si vaya a aparecer. Ahí ya solo hay para decorarte Navidad. Entonces no sé si lo vayamos a encontrar, pero bueno, ya miraremos. No, no, tienes que esperar. Y andamos en esa búsqueda. Veremos a veces aquí en Teddy podemos encontrarlo. Ya no me fío de que vaya a encontrar las cosas aquí porque a veces digo que sí, no encuentro nada. Pero bueno, por lo que va. Pues di que no, y te saldrá. ¿Sí? Sí. Y él contento. Lo llevaré después de comer, comerá en casa y a eso lo llevo al colegio. Y para que no estuviera solo porque lo habían mandado a primero, ya que sus compañeros, sus hablas, se fueron a natación. Y entonces me dijo, bueno, si quiero puedes venir a buscar, si quiero puedes dejar aquí. Y yo, bueno, vengo a buscar porque iba al lado. Y entonces ha sido una sorpresa para él. ¿Sabes qué podríamos comprar? ¿Qué es eso? Ella quiere comprar. Miren estas cosas que chulas. Cuidado, gira, gira. A ver, me voy a poner por ahí, no es el que lo tire. Entonces andamos en esa búsqueda y no sé si lo voy a encontrar. Yo como de otra casa que me tengo que arreglar el pelo. Me tengo que lavarlo en la cabeza, me voy a hacer un montón de cosas, limpiar. Dios, muchas cosas. Miren esto que bonito para poner una foto. O sea, es un detalle de Adi. Esto creo que lo veo más como para el día de los enamorados. Son como unos marcos. Esto es muy peligroso. Si alguien se pone esta cola y todo esto. Y en un cumpleaños de alguien. Como el burlo o le van a pinchar la cola. Y resulta que después de Navidad nosotros nos vienen todo en carrerilla. ¿Sí? Yo te compré un el año pasado. Pero, ¿qué era? Ah, un dinosaurio está en la casa. Podríamos utilizarlo este año. Sí. Para tu cumpleaños. Sí. Y yo le voy dando palazos. Entonces, nosotros nos viene todo seguido. Porque resulta que después de Navidades vienen los Reyes. Y después viene el cumpleaños de Antonio el 28 de Enero. Y bueno, todo viene así como en carrerilla. Y esta fecha a mí me encanta. Pero, ya saben, te pone así como que hay que buscarte todo un poco. Entonces, estamos ahí. Trataremos de comprar cosas diferentes, pero que podamos reutilizar lo que ya tenemos. Esto lo podemos comprar porque pondremos cosas blancas. Tengo una mala cara porque no se puede imaginar. Pero es que yo hoy ni me he arreglado. Así que hoy bien mi cara. Sí, porque él durmió muy mal. ¿Eh? Dormiste muy mal. Que iba así, dormí un montón. Nos acostamos súper temprano. Sí. Y los dos juntitos. Cosa que estoy aprovechando ahora que estamos yo y el Anthony que me aburro y ya me acuesto. ¿Y esto qué es? Mira. Ah, no. Es un puzzle de Navidad. Pensé que eran luces. Pensé que eran luces, pero no somos un puzzle, no. Puzzle no. Entonces, he dormido bastante. He dormido bien. No he dormido tan mal ni nada de eso. Pero claro, no me he arreglado. No me he arreglado. Se nota. He salido, me he lavado y tal. Y bueno, estoy haciendo cosas desde tempranito y ya sinceramente estoy un poco cansada. Entonces, otra cosa que vamos a hacer este año, Anthony, es hacer unas manualidades que siempre, muchas veces, lleva al colegio para sus compañeros antes de irte de Navidad. Sí. Años atrás llevado, pues, lo que son las postales, ¿te acuerdas? Sí, le llevaba postales, pero ahora eso ya no. Ahora será diferente. ¿Qué quieres hacer? Muñequitos de nieve. Algo que sea rápido y fácil, porque hay 24 niños contando a mi profesora. Vale, pues, entonces hay que buscar algo que sea, como él dice, rápido y fácil. Que esta parte me pone estrellita. Bueno, vamos a ver. Hay muchas cosas muy chulas. He comprado varias cosas a las que las enseñaré en casa. Y de momento creo que ya tenemos, bueno, en fin, por lo que vinimos no lo he encontrado, pero tenemos lo que necesitamos de aquí. Mira, alcoiris. Y sin ninguna. Sí, ¿verdad? ¿Pero me está poniendo algo? Bueno, sí. ¿Qué está todo? Mira qué bonito. ¿Hm? Ya tenemos. Antoni, ¿tú quieres llevarte todo a casa? Pues sí. Mira qué reno más chulo. 10 euros y se enciende. Ese que está aquí, amor. ¿Cuál, cuál? Esto me parece una cesta de compra, pero no es un pena. Sí. Muchas gracias. Corazones. Y ya estamos aquí de corretaje en la cocina porque tengo que hacer la comida. Que el Antoni se tiene que ir al cole. Bueno, tengo que llevarlo a las 3 de la tarde. Y yo estoy hoy, yo estoy hoy, qué decirle, estoy siempre, súper cansada. Y tengo en la cabeza, desde la mañana, bueno, desde hace días que no sé si les había comentado, que tenía ganas de comer lentejas. Y tengo unas lentejas de bote que voy a hacer porque son súper rápidas. Las otras también, pero bueno, tengo estas y tengo que gastarlas. Así que, bueno. ¿Qué es un dolor en todo esto aquí detrás que usted no se puede imaginar? Usted no se puede imaginar. Yo creo que ha sido por lo que he caminado, no sé. Llevo unos días muy activa. No sé si estoy abusando, pero bueno. Tengo mucho dolor. Uy, tengo ganas de tumbarme. Tengo lentejas o tengo garbanzo, pero a mí me apetece lentejas. Entonces tengo estas lentejas que son de bonaria. Son de bote, sí, ya lo sé. Pero tengo que hacer algo rápido. Por aquí he ido cortando las especies. Mira, cebolla, puerro y pimiento. Pimiento rojo y pimiento verde. Lo he puesto aquí y me falta el ajo. El ajo es un sabor exquisito. A mí el ajo no me puede saltar. Entonces el ajo yo lo que hago es que lo machaco y tal cual lo tiro ahí y ya está. Yo no sé si se han dado cuenta que yo no corto tan pequeños días las especies y todo. A veces lo pongo un poquito más grande. El ajo no está acostumbrado a comérselo. A él le encanta todo lo que son las verduras, las especies. Entonces siempre lo acostumbré a eso de pequeño y no se lo saco ni lo trituro ni nada. Él se lo come así, tal cual. Ya he puesto por aquí la sartén. Bueno, mi cartero, el misionero. Como yo les digo, voy a poner el ajo. Porque me faltaba el ajo. No me había dado cuenta. Y lo primero que voy a hacer es que voy a empezar a sofreír esto. El sofrito, como ya siempre les enseño. Y miren, yo tengo estas bolitas que son de carne, que a veces siempre separo carne, ¿cómo se llama? Carne picada o algo así o longanisita o algo. Porque me gusta echarlo aunque sea unas cuantas bolitas como estas. Estas son, creo que estas son de pollo, no son de carne de cerdo ni de ternera. Entonces, se las voy a incluir porque, bueno, le iba a hacer solamente de verduras. Pero claro, me gusta al niño darle algo de carne, por supuesto. Esto va a quedar súper rico. Voy a pelar este ajo. Y ahora les enseño la receta para que vagaran en casa. Y si lo hacen, ya saben, déjenme un comentario, díganme cómo les ha quedado. Si lo hacen así o si lo hacen diferente. Yo lo hago de varias formas, depende de cómo tenga el día. Y nada, que no te olvides suscribirte, darle un like si te gusta el video y compartirlo para que así más personas me conozcan. La única forma que tienes de ayudarme, como siempre te digo, es suscribiéndote al canal. Y bueno, dándole a la campanita para que así te notifique cada vez que yo subo un video. Que últimamente estoy subiendo un montón de recetas. Y creo que ahora van a venir muchísimas recetas más, ya que estamos en esta época de fiestas. Y uno siempre hace cositas nuevas, o pasteles, o dulces, no sé, cosas, cosas. El Anthony me está pidiendo hacer unas galletas de estas de navidades. Y justamente tengo los cortadores y todo ahí. Así que puede ser, puede ser que lo hagamos más adelante. Lo voy a poner, pues esto, esto de aquí es calabaza y zanahoria. Bastante calabaza y zanahoria. Y yo tenía una malanga. La malanga es un tubérculo de mi país que pareció a la patata. Lo he cortado bien pequeño y lo he puesto aquí porque me encanta y se lo voy a añadir. También le voy a poner esta patata, estos cuatro pedacitos de patata, no mucho. Y esto va a ser lo que le vamos a añadir, pues, a las lentejas que ya las tengo lavadas. Y listas para coser. Bueno, ya todo esto está sofrito, es decir, lo que es la carne y las especies y tal. Entonces le voy a añadir, pues, la zanahoria y la calabaza. A mí me gusta siempre las verduras, sofreírlas juntamente con la carne y las especies y todo. Porque así, bueno, coge mayor sabor. Me gusta, no sé, con un sabor diferente. Me gusta, no sé, con un sabor diferente. Y como yo siempre les digo que no puede faltar en mis recetas, es el ave creme. Que me encanta siempre echarle este enriquecedor. Por eso una de las cosas que yo nunca le he hecho sal a las comidas porque ya esto trae bastante sal. Así que le voy a poner esto y las patatas, que es lo único que me falta. Y yo creo que en un rato ya estamos comiendo. Porque esto está bien, pero bien rápido. Y mi día, como ya le dije, está bien exhausto. Ya he puesto lo que es la, pues, esto, que estaba haciendo las lentejas. Ya están puestas. Pero yo hoy tengo que hacer un montón de cosas en esta casa. Y lo principal que quiero hacer es quitar esas cortinas para lavarla. Porque aquí entra muchísimo polvo. Y bueno, hace tiempo que no las lavo. Así que tengo que quitar esto. Tengo las ventanas bajadas porque hay un tráfico increíble. Yo no he hecho nada. No he, ni, bueno, ni la cámara la he rendido. Por lo cual ahora... Me voy a poner en acción. Es limpiar y arreglar todo. Esta planta, señores, no sé qué me pasa a mí con las plantas. O sea, no tengo mano con las plantas. Me da muchísima rabia. Porque a mí me encantan. Y no sé por qué, no sé. Yo creo que le eché mucha agua. O fue un día que la saqué fuera. Y... Pero no creo que haya sido por eso. Porque fue un rato. La saqué un rato. No tiene nada que ver. En fin. Que no se me da. No se me da. Mire, aquí tengo todos los que son los cojines de la cama. Lo pongo aquí. Porque son tantos cojines. Que si los dejamos ahí, no los cabemos nosotros. Yo anoche dormido con el Anthony. Bueno, llevo esta noche durmiendo con el Anthony. Mientras ya Dino está aquí. Entonces me... Ahora voy a quitar estas cortinas. Que las quiero lavar. Como ya le dije. Voy a recoger todo. Voy a pasarle una pasada al baño. Con lejía. Me encanta la lejía. Para limpiar. Y mucho más el baño. Para desinfectar. Y el suelo también. Tengo muchísimas cosas que hacer. Si yo les enseño esto. Ustedes dicen, no puede ser. Pero bueno. Así... Bueno, esto lo acabo de poner aquí. Pero así es como uno se levanta con un sofá. Todo desorganizado. Y con una habitación para hacer. Y por supuesto, una pasada en el baño. Y yo no sé dónde yo voy a sacar tantas energías. Porque hoy estoy que no tengo ganas de nada. De nada. Todavía tengo que ir a la altura ni al colegio. Ya puso la comida. La comida ya está puesta. Eso sí. Este baño está... Este baño está que parece que ha pasado un ciclo. Ni se los voy a mostrar. Ni se los voy a mostrar. Una vista por ahí. Pero bueno. Es normal. Porque nos levantamos. Arreglamos. Y todas estas cosas. Y claro. Pues. Ahora me voy a poner manos a la obra. Y a recoger todo esto. Y a poner lavadora. Yo no sé por qué. En mi casa se ponen tantas lavadoras. Estoy cansada de planchar. Estoy cansada. Díganme ustedes. Ustedes se ponen tantas lavadoras. Aquí por lo menos. Se tendría que poner lavadora cada dos días. Para que no se. No se acumule tanta la ropa. Yo qué sé. No sé. Todavía falta que ahora cuando venga ya. De que tengo que lavar todo lo que trae. Porque luego tendrá que ir de otra vez de viaje. Por supuesto. Las camisas y todas estas cosas. Pues. Hay que. Hay que arreglarlas. Y hay que planchárselas. Para que se las lleve. Yo no sé. Pero yo siento como un ligero olor a quemado. Y esto no está quemado. Esto no está quemado. Porque estoy cansada de venir aquí. Y mirar. Las lentejas. Pero no sé qué pasa. Parece que en el sofrito. Si se me pasó un poquito. Y entonces. Puede ser que sea eso. Que se haya quedado el olor a la casa. Por eso he abierto de adelante. Para que la casa se mentira. Aparte que voy a limpiar. Y tal. Miren. Me he puesto un guante. Para protegerme. De las uñitas. Que me las acabé de hacer hace unos días. Y. Pero no tengo guante para la otra. Así que trataré de. Los productos químicos. Cogerlo con esta mano. Tengo que ir a comprar. Un paquete. De guantes. Se recuerdan. Este producto. Que lo había comprado. Que he hecho. Es aquí el. Bueno. El producto que voy a utilizar. Y esto es para fregar. Pues bueno. No me gustó. Afinarlo. Aparte. A Yali tampoco le gustó. Entonces. He pensado en cogerlo. Para limpiar el baño. Así no tengo que meter la mano. Y digo. Bueno. Pues vendría bien. ¿No? Para. Restregar. Lo que es la. Todo. Entonces. Lo guardaré para el baño. Para limpiar. No sé. No sé. Creo que va a funcionar. Por lo menos. Vamos a sacar una rentabilidad. A algo. Pero. No le puedo echar el producto aquí. Porque resulta. Cuando yo le echaba. El. De gente de plato. No sé. Se salía. Tú lo dejabas. Así. Y como. No. Que iba saliendo. Es decir. Bueno. Claro. Sería lógico dejarlo al revés. Tengo que revisar a veces. 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 Y ya está. He dejado la limpieza, me he lavado ahora un poco las manos, bueno, me he lavado bien las manos. Y he dejado la limpieza a corazón porque le tengo que dar la comida al niño. De momento va quedando así las lentejas. ¿Qué me dicen? Esto está súper delicioso. Yo le he puesto todas las bolitas de carne a él y ahí como ven pues tiene esto que son las zanahorias, calabaza y todas las especies. Y verduras para que el niño crezca. ¿No le hiciste muchas zanahorias? Sí, también. No es fácil, caballero. Yo voy el día hoy corriendo. Ahora cuando deje la Anthony, la mamá que te lo voy a enfriar. Más que nada porque está muy caliente y ya pronto nos tenemos que ir al cole. Cuando yo deje ahora la Anthony, tengo que venir para terminar de limpiar. De limpiar y después volverlo a ir a buscar porque ya a las 5 él quiere ir a buscar y dos horas pasan, mira, así volando. Así pasó. Así, así volando. No hagas así con los deditos, papi, que eso es feo. Y entonces, oye, que eso está que quema. No sé si será poco para ti porque él come varios platos en el colegio. Él come dos platos, primero y segundo y después postre. Entonces nada, pues vamos a darle esto. Bueno, tiene bastante carnecita. Esto ha quedado súper delicioso. Mirad, ustedes no lo ven ahí. Pero miren cómo está quedando. Bueno, cómo ha quedado. Yo lo he dejado ahora que se cuaje un poquito. Les soy sincera porque yo tengo prisa, obviamente, más que nada por el Anthony. Pero así está bien. Él después, cuando tú lo apagas, suele absorber bastante líquido y ponerse más espeso. Bueno, ya saben cómo somos nosotros los cubanos. Nos gustan las cosas así como espesitas. Y no obstante, con lo que sobre, como hay demasiado, quiero hacer una receta vegana o algo así que he visto con las lentejas que quedan. Bueno, vegana no. Una receta. Es igual porque esto tiene la carne. Es decir, la carne se la voy a dar a él, pero ya lleva zumo de carne en el caldo. Yo sé que quiero hacer una receta que he visto con lentejas que es bastante buena. Esa es la idea. Esa es la idea. Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a ver si se lo podemos hacer. No, y en otro blog. Porque es con lo que quede. Con lo que quede el fondo del poco. Con eso lo vamos a hacer. Anthony, ¿te vas a marear? Sí, me llame María. Sí, claro, normal. No digo yo. Está ahí dando la cabeza. Ay, Dios mío. Está haciendo una calor horrible. Yo tengo esto. No tengo nada más debajo. Y estoy ahogada. Y ustedes dirán, Lee, ¿por qué no te has cambiado por ponerte a limpiar? Señores, que no tengo tiempo. Si yo me cambio, entre que me cambio una cosa. Imagínense. Así que estoy ahí con la lejía. Ya saben, con cuidado para no mancharme la ropa más que nada porque la lejía mancha. Pero bueno, el baño ya está. Ahora le voy a pasar la aspiradora de la casa y a pasar la fregona porque no voy a hacer tanto. Sinceramente. Luego voy a poner las lavadoras y ya está. Cosas, gajes del oficio. Ya saben. Un poquito hoy, un poquito mañana. Eso es lo que pasa que cuando uno sale, como me he ido a tirar al centro comercial aquí, haya hecho cosas. Ayer también, todos estos días he ido dejando de hacer cositas. Y se acumula. Se acumula la faena. Mira, él está super activo. Ustedes que creen, ¿le damos comida al niño o no le damos comida? ¿Qué tú crees, Anthony? Yo creo que no porque tiene demasiadas energías. Ustedes que creen. El niño no para. ¿Qué tal, Tony? ¿Están buenos? Ten cuidado que te estás manchando. Toma, se ríe. Está que quema. Calentito para que se te caliente bien el cuerpo. ¿Pero está buena? ¿Es tan buena la carnecita que te eché? Después podemos ir al parque. No, no, no quiero alcohol, eh. Gracias por ver el video.